Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! El primero de los clips, Snacks, muestra un lugar secreto en Vértigo. ¿Tiene un modulador de voz? Tiene un modulador, pero vamos, porque cual sea esa su voz, todo el mundo corre cuando le vea. En fin, en lugar de psicopatas, os lo he enseñado varias veces, vamos a ver ahora un clip de nuestro compañero de Isurus, Gafolo, que se va a hacer un 1 para 4. Isurus que también está dándole a tope a Counter Strike. No está solo 9Z, que por cierto, creo que esto se ha filtrado la pegatina de 9Z. ¡Guau! ¡Qué bien la ha hecho, tío! Cuando ha lanzado la granada y ha visto que el enemigo iba a salir tarde, ha dicho, picó el de Sainz, luego el de CT y ya el que defusa. Lo ha hecho increíble, muy, muy inteligente. Vale, aquí dice el compañero que ha dado dos veces este flick, que es muy famoso porque lo ha hecho simple. Es uno de los flicks más complicados seguramente del juego. Y ese tío dice que lo ha hecho dos veces en una ronda, o sea, en una partida. Y el segundo, hay que decirlo, es flipante. ¿Cómo proteger al que defusa si no sabes dónde está el enemigo? Vamos a ver qué jugada es. Tremendo, tremendo. No tengo nada más que decir. Tremendo. Siguiente clip Fallen haciéndose un Ace con un M4, un AK y una WP. Creo que no he visto nunca un clip así. O sea, utiliza tres armas para hacerse un clip. Tres rifles, ¿por qué se me dice? Ese es, yo qué sé, dos rifles y una pistola. Bueno, Pigo acaba aquí. Fallen coge el AK y acaba con Pigo. Y ahora, claro, cogerá el AWP de Pigo y acabará con los enemigos. Que, por cierto, Brasil emburfeándose la Blast, ¿eh? Eliminando en cuartos de final a todos los norteamericanos. Eran cuatro brasileños contra cuartos norteamericanos y se los follaron. O sea, fue brutal. Total, una en un millón he matado a un enemigo con una granada de humo. Vamos a verlo, chicos y chicas, porque estos clips a mí personalmente me parecen espectaculares. Porque nunca me ha pasado. Voy a ser sincero que mate alguna granada de humo y ahí lo tenemos. Simplemente quería tirar el humo para tapar banana y se lleva a un enemigo. De decir adiós a mi esposa, hacerme un Clash 1 para 5. ¿Los CTs en qué estaban pensando en mi pregunta? ¿Han salido todos a la vez y el spray ha sido una barbaridad? Imaginaros, ¿no? Bueno, cariño, hasta luego. Venga, chavales, me hago un ace. Es el mejor hombre de L del mundo. Esta chica pega cuatro gensos locos con la Deagle. Es el título del vídeo, vamos a verlo. Bueno. Vale. Será contra armas, ¿eh? Y esa iba solo Deagle. Volando. Volando la compañera. Me cago en 10. En fin, siguiente clip. Un Clash 1 para 5. ¿Cómo se hace? ¿Quién se va a hacer Clash? M-C. Con una M4-1-S que ha coge del suelo. Ahí los C-Trickets troleando lo más grande, ¿eh? O sea, ¿cómo se pierde? O sea, ya cuando Matt se va a atar a dos y dices, cuidado. Luego el de Rampa que está solo, dices, cuidado. Luego el otro que no sé en qué puto planeta está. Y claro, me intenta defusar y el Lassen corre como un mono diciendo que me la defusa en la cara. Lucharlo. Las cosas como son. Seguimos. Una granada, cuatro muertes. ¿Cuál? Una granada. Eso es muy complicado, ¿eh? Por cierto. Es el último clip. Patria ha pasado a su otra sección y lo acabamos de ver. Estaba contando. Una granada, cuatro muertes. Y salta un logro, creo, en contra de 6 cuando matas a tres de una granada. Es un logro que me falta. En fin. Segunda sección. Fail sin momentos graciosos. Juego a vosotros ahí. Vamos con el primer de los clics. Dice Insta Karma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, explota la bomba. Puede ser de las cosas más lamentables que he visto en mucho tiempo. Seguimos. Cuando flasheas... ¡Uh! El Noro se ha salido en un clip de Ready muy gotado. Dice cuando flasheas muy fuerte. Vamos a ver. ¡No! Pero es Noro. ¡Pero es Noro! Se va y todo. Esa flasheera buena arda, eh. Cero versus dos molotov. O sea, un molotov acaba con dos enemigos cuando el resto ya ha muerto. Lo que quiere decir. Vamos a ver. Creo que tiene tiempo de sobra. A ver, el smoke es... No, por favor. Y este que se creó lo... Bueno, a ver. Seamos sinceros. Han muerto. Y las llamas no habían llegado ahí. O sea, a veces el molotov de Counter-Strike es muy, muy raro. Rigon se olvidaba de que el M4 no tiene mira. ¿A qué se refiere? ¡No! Va a pasear hacia abajo como si tuviera la mira del Sniper, pero es retrasado. Eso se hace para batilar a alguien que tiene la WP y que evidentemente no tiene ángulo, pero con un M4, hijo de puta. Se la ha ido a la olla. En fin. He dado ese no-scope de este T-Spawn. Vamos a verlo. Vale, vale. Me esperaba otra cosa. La verdad, me ha acabado de trolearlo más fuerte. En fin. Eh... Baneado 30 minutos, compañero. Eh... ¿Acuchillar en la cabeza es posible? Hola. Yo creo que no. Acuchillar en la... A ver, si está aquí es porque ha tenido que pasar, ¿no? Acuchillar en la cabeza. Yo creo que nunca me ha pasado, ¿hola? A ver. Ha cuchillado en la cabeza. Es la primera vez en mi vida que he visto esto. ¿Vosotros? Yo desde luego, vamos, como digo, sí. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.